Con este ruido de fondo del agua de la piscina nos toca hablar hoy de un actor español llamado Mario Casas. Casas, que ha demostrado que es mucho más que un galán, lo hemos visto varias veces haciendo musculación en la prensa, haciendo pesas o entrenándose de manera muy intensa porque le importa mucho el tema del fitness y el cuidado personal. Sus dos películas a punto de estreno que se verán este otoño son la primera de ellas, Mi gran noche. Es una película que dirige a les de la iglesia y que se estrena en el próximo festival de San Sebastián. Es una auténtica película loca, una casi una gamberrada, en la que Mario Casas, que aparece con una horrorosa peluca rubia, tiene como co-actor a un cantante español muy conocido sobre todo en América Latina, un veterano cantante español llamado Rafael. Esta es la locura que vamos a ver. ¿Habéis visto a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? ¡Va, va! ¡Vamos a primera! Por favor, te lo pido, eh, que acabamos de aplastar un figurante en la mesa 21. Respira. ¿Tenemos seguro? Contraincendios. ¿Y qué quieres? ¿Que le prendamos fuego? ¡Paco! Como visto, hay alguien en la mesa que da mala suerte. ¡Uy, baje! No lo digas. ¿Qué nadie quiere sentarse ahí? ¿Y si vas a traer a alguien de afuera? Que no sea muy guapo, que distrae. Un tipo vulgar. José Díaz Mariño. No mires a cámara, no hables con la gente. Y sonríes. Joder, tío, otra vez. Ey, ¿cómo están mis chiquitines? Así que tú eres Adán. Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. ¿Después de las campanadas? Eso ya está comprometido. Cantás el primero. Tienes las campanadas, empieza el programa y salís vos. Chiquitín. Tienes algo en la mirada. Es una pestaña. Mírate ese ojo. Te lo toques. Tres palabras, Osema. Ahí. Al final tú y yo nos enrollamos. ¿Te imaginas? Sería como... ¿Hay que repetir esto? Eso no es lo que hablamos, hay que seguir el plan. ¿Qué plan? Matar a Alfonso. Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no ha hecho más que empezar. Cámara uno. Grabando. Cámara dos. Grabando. Vamos allá. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. En diez minutos estás en YouTube y te vieron la polla dos millones de personas. Hombre, ¿con qué la mitad compré en el disco? Una loca comedia gamberra. Pero la otra cara de Mario Casas nos permite verle en un personaje de un melodrama que en una película que se estrenará a finales de año en España y en otros países. Se titula Palmeras en la nieve. Es la adaptación de una novela de la autora Luz Gabás que habla de un personaje en dos épocas bien distintas. Con un relato que sucede entre el Pirineo, los Pirineos en España y la antigua colonia española en Guinea Ecuatorial en el Golfo de Guinea. Una historia llena de amor, de sentimientos y de muchos personajes. Este es su avance. ¡Gracias! Papel. Un trozo de papel. Puede cambiarlo todo. Reconocer que los mejores años de mi vida pasaron en tierras lejanas será un secreto que guardaré en lo más profundo de mi corazón. Mi padre vivió en África en los tiempos en que había algunas líneas que no se podían cruzar. En los tiempos en que algunos amores eran imposibles. En los tiempos en que algunos hombres dejaban el corazón en el pasado. Quise creer que ni la muerte podría separarnos, que habría un lugar donde volver a juntarnos. Conocernos para siempre. Papel. Un trozo de papel me embarcó en este viaje. El mismo que mi padre hizo hace 50 años. A veces, el viaje más largo es la distancia entre dos personas. A veces. Solo a veces. Las palmeras crecen en la nieve. Mario Casas, como decíamos, un actor que hace fitness, un actor que se cuida y un actor que trabaja con pesas. Y sobre todo, un personaje que tiene dos películas, como hemos visto, que se van a ver en este otoño, no solamente en España, sino en otros países.